Sin un nuevo magistrado, la elección del próximo 7 de junio será calificada solo por seis integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, se requieren siete magistrados para resolver empates en alguna decisión. En marzo pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación difundió la terna de candidatos a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que en abril el Senado eligiera el sustituto del presidente Alejandro Luna Ramos, quien en abril cumplió el plazo de 10 años para el cual fue electo. El nuevo magistrado ocuparía el cargo por año y medio, por lo que atendería a las controversias de la elección federal que se efectuará el próximo 7 de junio. Pero el asunto fue retirado de la orden del día de la mesa directiva del Senado, con cuatro votos a favor, dos en contra y una abstención. De tal suerte que la semana pasada los senadores concluyeron el último periodo legislativo sin que se discutiera y aprobar el nombramiento de la magistratura vacante. La bancada priista argumentó desacuerdos por dificultades para elegir entre los candidatos por tener todos un excelente perfil, lo que obligó a posponer el tema. Miembros del Partido Acción Nacional ni siquiera entraron al salón de plenos y acusaron la omisión de la designación como un acto irresponsable planeado para manipular los órganos electorales. El hecho ha sido calificado por politólogos como intencional para introducir una variable de deslegitimación del proceso electoral. El coordinador de la bancada panista, Fernando Herrera Ávila, urgió al Tribunal Electoral resolver para que ordene al Senado de la República la integración completa de la Sala Superior antes que termine el actual proceso electoral. Recordaron que hace tiempo diputados priistas promovieron un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, que desbloqueó el nombramiento de los consejeros electorales del actual Instituto Nacional Electoral. En su momento, la Sala Superior concedió el recurso y resolvió citar a la Cámara de Diputados para pronunciarse sobre esa decisión. El asunto ha cobrado trascendencia debido a que en un colegiado compuesto en número par aumenta la probabilidad de empates y es el presidente de la Sala Superior quien por ley tiene la capacidad jurídica de marcar la diferencia en el Tribunal Electoral. La atención estará especialmente en los asuntos que le interesan al PRI. Por otra parte, se habla de una alianza priista que involucra a la Suprema Corte por ser la que envía al Senado ternas para cubrir las vacantes de la Sala Superior y de las regionales. Lo que tendría relación con el tiempo de vigencia del cargo hasta noviembre de 2016, que redunda en poco interés de los candidatos. Cabe mencionar que solo se habían registrado cinco. Javier Aguayo Silva, magistrado presidente de la Sala Regional del Tribunal Electoral, correspondiente a la Cuarta Circunscripción y académico en diversas dependencias federales en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y en el Tribunal Electoral. Enrique Aguirre Saldívar, quien ha sido secretario de Estudio y cuenta de la Sala Superior del Tribunal. Octavio Bolaños Valadez, que ha fungido como magistrado de circuito, como juez de distrito en el máximo tribunal electoral y en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Julio César Cruz Ricardes, quien, entre otros, ha ocupado el cargo de secretario de Estudio y cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Así como Juan Bruno Ubiarco Maldonado, juez en materia civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, asesor legislativo y académico. Con base en la Constitución, solo el Senado puede nombrar a los magistrados electorales. De tal modo que una vez cerrado el periodo ordinario de la Cámara Alta, la Comisión Permanente del Congreso tendría que convocar a un periodo extraordinario o el tema se postergaría hasta el periodo ordinario que inicia en septiembre próximo.